espiritual que es la palabra de Dios solamente nos enfocamos en eso y déjeme decirle que estamos perdidos y solamente nos enfocamos en lo material porque todo eso se queda, amén lo segundo es trabajamos para levantar una compañía para dejar herencia a nuestros hijos y al final nuestros hijos se pierden en la calle porque dice un refrán que lo que poco cuesta haguémosle fiesta nos enfocamos, nos enfocamos tanto en trabajar y decir déjame poner este negocio déjame plantear este negocio para que cuando yo no esté mis hijos vivan de eso y muchas veces no es para bendición la mayoría de veces es para perdición ¿saben por qué? porque cuando a usted le llega un dinero fácil pues fácil se le va porque usted no le va a dar el valor ahora cuando usted se esfuerza en hacer las cosas pues usted tiene más cuidado de ella y la cuida más ¿ok? en el nombre de Jesús Señor papá bueno algunos de ustedes no me van a mirar bien con lo que yo voy a decir ahora pero cuando estaba preparando este tema me dio duro principalmente a mí lo tercero es se enfocan tanto en poner la casa bonita que al final perdemos el matrimonio alaba alaba ¿saben qué pasa? muchas de nosotras vivamos en la casa limpia, limpia friega, friega, friega y nuestras parejas, nuestros esposos nos miran como las sirvientas de la casa no como las esposas ¿y saben qué pasa con eso? que vivimos tan ocupados, limpiando, organizando que se nos olvida lo primero lo primero es Dios porque si usted no mete a Dios en su matrimonio pues su matrimonio no va para ningún lado